Esto es Pasión Verde y Blanco Liga de Porto Viejo, yo siempre te amaré Naciste en mi tierra y nunca morirás El Real es Tamarindo, se prende en emoción Cuando la verde y blanco de Liga va a jugar Con bombos y banderas la U salta la cancha Y toda la afición de pie canta sus goles San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte yo estoy con Liga Leonardo Escarnato y Diana Gabriela Mis Capiro del alma La U vuelve, pobre fe, Fabrizio Pico Liga de Porto Viejo, te llevo desde niño Y es el más grande honor de hombre manavita Tus barras no te olvidan y siempre están presente El rorro y el panita te alientan con sus bombos Coloso el niño bueno, el charro y su bandera La culta del San Pablo que impone disciplina San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte yo voy con Liga Y hasta la muerte yo estoy con Liga Siempre te amaré mi capilla Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte yo voy con Liga Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón San Prieta y fútbol en cancha Hacen de Liga el campeón Liguista soy de corazón Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte yo estoy con Liga Liguista soy de corazón Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte yo voy con Liga Liguista soy de corazón Liguista soy de corazón Manaba soy de ilustre garra Liguista soy de cuerpo y alma Y hasta la muerte Y hasta la muerte yo estoy con Liga Esto es Pasión Verde y Blanco